Hola amigas de mamás latinas, yo soy Kika Rocha y aquí estoy con ustedes para traerles nuevamente recetas naturales que podemos preparar en casa para tratar un problema que ustedes nos han pedido muchísimo que les ayudemos a solucionar y es la caspa, la caspa nos aventa a las mujeres, a los hombres, a cualquier persona que tengamos en casa podemos ayudarles con este problema con este tipo de recetas tan fáciles porque muchas veces los shampoos anti caspa cumplen su función pero después de cierto tiempo de utilizarlos, utilizarlos se estancan y ya no son tan efectivos entonces tenemos que alternarnos con estas recetas que nos trae la mamá naturaleza vamos a empezar con un enjuague muy sencillo a base de tomillo se tiene que preparar hervido y se puede hacer con tomillo fresco o con tomillo seco si van a utilizar tomillo seco recomiendo 3 cucharadas soperas, se hierven en una taza de agua o el tomillo fresco no me gusta el tomillo fresco porque están aquí todas sus propiedades naturales más activas entonces simplemente tienen que agarrar más o menos un puñado, un buen revillete y hervirlo nuevamente, son 10 minutos de cocción cuando la mezcla enfríe pueden aplicarla sobre el cuero cabelludo y dejar de actuar por lo menos durante 3 horas los ingredientes antibacteriales del tomillo, por eso es importante para tratar el hongo que tiene la caspa la caspa es una bacteria, actúen y funcionen muchas veces este enjuague se puede hacer antes de lavarse el cabello o después de lavarse el cabello todo depende de la tolerancia que ustedes tengan con el olor, el olor del tomillo me parece fresco y natural pero si no les gusta pueden simplemente hacerlo antes de lavarse el pelo segundo enjuague que también es muy fácil y muchas veces también reemplaza el mismo shampoo y es utilizar el bicarbonato de soda o baking powder que todas tenemos en casa y se ponen dos cucharadas en una taza de agua fría se mezclan y hay que esperar a que se disuelvan muy bien y se pone sobre el cabello y se tiene que masajear muy bien esto actúa no solo como limpiador para el cabello, elimina la grasa sino que también actúa como exfoliante y ayuda a remover todas esas células muertas y ese cuero cabelludo reseco que es el que tanto nos afecta segunda receta tercera, aceite de oliva el aceite de oliva también ha sido utilizado por todas las culturas mediterráneas como un potente humectante y la caspa además de provenir de este hongo que no reseca tanto el cuero cabelludo necesita hidratarse y para hidratarse pues recurrir al aceite de oliva el aceite de oliva tiene un componente muy importante, un hidratante que se llama escualeno el escualeno lo producimos también los humanos es lo que nos ayuda a mantener la losanía y la tersura de los pies entonces la aceituna de la cual se elabora el aceite de oliva está cargada de este hidratante natural y por eso es tan efectivo para hidratar el cuero cabelludo reseco y por último si vamos a lavarnos el cabello y no tenemos shampoo anti caspa o queremos reforzar el shampoo anti caspa vamos a tomar aspirinas, aspirinas machacadas y vamos a más o menos a calcular dos aspirinas machacadas por una tapa de shampoo se mezclan frescas, a mi me gusta triturar una cantidad exagerada y ponerlas en el frasco de shampoo eso no ahorra tiempo porque la idea es que los ingredientes de la aspirina estén lo más activos posibles entonces se machacan de acuerdo a la cantidad de shampoo que se va a usar y lo que sucede es que el ácido acetil salicídico de la aspirina también ayuda a tratar el hongo que produce la caspa ya saben, cuatro alternativas muy fáciles, sencillas tenemos todos estos ingredientes, siempre resta la cena y podemos hacer maravillas por nuestro cuero cabelludo para tener el cabello saludable esto sirve para los hombres, sirve para las mujeres para todos aquellos a quienes queramos ayudar con consejos tan fáciles ya saben, van a encontrar más recetas siguiéndome en Twitter, arroba Kika Rocha Moda y también en mi blog de Tapones y Más y nos vemos pronto porque aquí solo hay cuatro hay muchos más ingredientes naturales que nos ayudan a tratar la caspa si ustedes quieren más recetas, ya saben, tienen que escribirnos apoyarnos en las más latinas y les traeremos muchísimas soluciones nos vemos pronto, gracias